Libra, dinero. La justicia. Copas, vas a reclamar un derecho que te corresponde por naturaleza. Reclamas un derecho. Copas, te veo en una fiesta. Copas, te veo celebrando. Bastos, te veo organizando. O sea, libranos y libranas. Aquí, aquí mi muerto me dice que en tu entorno tú pueda que estés pasando por una situación de incomodidad, porque te has dado cuenta que las muchas personas que te están rodeando son hipócritas contigo. Son personas doble cara. Son personas que están bien con Dios y con el diablo. Son personas que un día te quieren a ti y al otro día te odian. Aquí esta carta del tarot me dicen que tú vas a ir a un lugar donde vas a asistir a una a un evento, a un encuentro deportivo de un ser querido tuyo que es importante para ti. El mago. Veo que tienes que tener mucho cuidado con un documento que una persona te va a hacer firmar sin que tú lo leas. Lee bien antes de firmar cualquier papel o cualquier documento. Si tienes alguna preocupación, si tienes alguna duda, habla con tu abogado. Aquí mis acentro me hablan de una relación amistosa que no tuviste en el pasado con una persona que te jugó trampa. Puedes leal, puedes honesto y le estás volviendo a ver pasar y transitar por donde queda tu negocio, por donde queda tu casa. Veamos en la salud. En la parte de la salud. Cuida tu salud. No comas tanto que te afecte el estómago. No comas tanto que le haga daño a tu estómago. Tampoco pienses que comer poco te va a causar buen efecto. Una cosa se llama anorexia y la otra cosa se llama bulimia. Cuida tu tensión. Cuida tu alimentación. Cuídate los gases, los ácidos gástricos que mañana pueda que te estén pasando un pase de factura. Tómate las cosas con calma, come sano, aliméntate bien, disfruta la comida, disfruta tus alimentos, pero sobre todo ten salud a la hora de alimentarte para que no vayas a caer en una cama de enfermedad. En la parte económica. Te reúnes con gente de mucho dinero. Alguien te va a meter en un negocio. Veo que gracias a tu inteligencia, a tu disposición, a tu reputación, vas a lograr sellar y firmar un contrato muy jugoso. Vas a tener la suerte en los negocios. Te veo mucha prosperidad. Vas a triunfar. Vas a tener confianza. Veo que lo que se te va a poner en las manos es un jugoso contrato. Es un jugoso negocio que más temprano que tarde va a ser de beneplácito para ti. Va a ser de riqueza para ti. Va a ser de prosperidad para ti. En la parte laboral. En la parte laboral. Bastos. El juicio. Hay unas personas que no te quieren. Hay unas personas que denigran de ti. Quieren destruir tu reputación. Hay personas muy cerca de ti que no les gusta ver. No les gusta ver bonito en Carajena. No les gusta verte bien. No les gusta verte feliz. Vas a investigar a una persona que en el trabajo te pudo haber metido en un problema y pudo haber puesto en pudo haber puesto en tela de juicio no solamente tu reputación, tu prestigio. Tú te vas a defender cuando la verdad sale a flote. La mentira sale corriendo y se abochorna. Cálmate. Deja que todo caiga por su propio peso. Deja que todo caiga por su propio peso. Ahora te van a tener más confianza porque saben que tú eres una persona leal, eres una persona transparente y eres una persona honesta en todo lo que tiene que ver con tu trabajo. En el amor. En el amor. Vas a hablar con tu pareja. Quieren darse un fin de semana en un paseo. Viajar. Viajar en familia. Olvidarse de las redes sociales. Olvidarse de las plataformas digitales. Olvidarse del trabajo. Olvidarse de los de las cosas materiales, de las cosas banales. Tú estás casado, casada. Te vas a conseguir con una vieja conquista. Es un viejo enamorado o una vieja enamorada que quizás en el pasado pudo haberte dejado como la guayabera por fuera. Hay una persona que aunque tú estás casado, casada, veo que está muy, pero muy interesada en ti. Quizás quiere darse una oportunidad contigo. Quizás quiere darse una oportunidad contigo. Pero tú de una vez por todas no vas a cometer un error. Simplemente rechazas la propuesta que te hace la persona. Solteros, copas, bastos. Veo un familiar que está fallecido. No lo conociste porque estabas muy pequeño, muy pequeña. Resulta que vas a soñar con esa entidad que te habla algo de tu madre. Que te habla algo de tu padre. Tú se lo vas a contar a tu mamá. Tú se lo vas a contar a tu papá. Y tu madre y tu padre se van a poner a llorar porque el sueño es una total realidad. Veo que te van a hacer una propuesta de un negocio en otras tierras. Veo que aquí vas a desarrollar tu sexto sentido. Vas a tener una revelación en un negocio que te va a generar un jugoso contrato. Solteros, solteras. Aquí mi muerto me dicen que tú vas a ir a una montaña. Vas a buscar unas hierbas porque quieres hacerte una limpieza espiritual. Hay un hecho insólito con un carro que está al frente de la puerta de tu casa. Se para constantemente en la puerta de tu casa. Abunda la puerta de tu casa y tú vas a llamar al dueño para que lo quite del lugar. En el día de hoy vas a tener que actuar con mucha diplomacia. Vas a tener que actuar con mucha diplomacia delante de una persona que es poco amable. Ni siquiera se te ocurra dirigirle la palabra porque pueda que tenga una cierta palabra muy fuerte contigo. Divorciados, divorciadas. Tu documento de separación estipula que a ti te toca una gran parte de la repartición de bienes. El juez, la corte, el tribunal ha dicho que a ti te corresponde una parte de la demanda, una parte del juicio. Veo que aquí evita salir a altas horas de la noche. Tienes que tener cuidado al momento de abordar un transporte público, un tren de noche. Cuidado con los visitantes nocturnos. Hoy tu marido, tu novio, tu novia nunca te ha hecho un cumplido y de la noche a la mañana está enamorado. Este enamorado fugaz te va a hacer un cumplido que te va a enamorar. Usted tuvo un hijo, una hija, sus hijos y de repente de la noche a la mañana ellos van a crecer rápidamente y pronto se irán de tu lado. Tú tienes que ir buscando un nuevo camino en tu vida a nivel emotivo sentimental con alguien que te acompañe. Primer decanato de Libra. Vas a tener una reunión en familia, vas a recibir una invitación especial, te van a invitar a un matrimonio. Alguien se va a encaprichar contigo, primer decanato. Te van a invitar a una fiesta, un compartir, una celebración. Reclamas un derecho que te corresponde, un dinero que te van a cancelar, lo vas a invertir en tu casa, en tu negocio. Segundo decanato de Libra. Vas a terminar unos estudios, firmas un documento legal importante de la familia. Veo que vas a hacer un viaje largo, te disfrutes de placer. Bastos. Vas a tener una preocupación por un ser querido tuyo que está pasando por un momento bastante difícil. Oros. Te pagan un dinero que te deben. Copas. Vas a comprar y vender, vas a comprar y vender artículos para el comercio. Tercer decanato del signo de Libra. Tercer decanato del signo de Libra. Te vas a hacer una limpieza. Vas a recibir dinero. La emperatriz. Vas a alcanzar una importante posición. Bastos. Vas a tener revelaciones. Sueños premonitorios. La carta del loco. Vas a tener una preocupación por un familiar tuyo que está atravesando un momento complicado. Vas a recibir un dinero en sociedad con alguien. Alguien se va a querer asociar contigo. Lo que es tuyo. Nadie te lo va a quitar. Bastos. Familia. Oros. Hay una bendición que va a venir del cielo. Ya regreso con Scorpio. Gracias. 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 Gracias.